Bueno, ya se lo contaba en nuestro primer resumen, por primera vez en 37 años, Telmex vive un paro laboral. ¿Cuáles son las repercusiones de esta huelga? Vamos a platicarlo con José Yuste, Pepe Yuste, analista financiero, columnista del periódico Excelsior y amigo de este espacio informativo. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, querido Pascal, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Bueno, ¿qué significa este paro en Telmex? Bueno, lo que significa desde luego es algo, como tú bien lo decías, no visto desde la era de Carlos Eslín, es decir, desde que compraron Telmex, ya por los inicios de los noventas, de los años noventas. En aquel momento, la relación con los sindicatos siempre fue bastante buena. Incluso tú recordarás, Pascal, esta alianza que había por la productividad del sindicato-empresa, donde decían, bueno, era la primera vez que un sindicato se ponía a producir de más junto con la empresa, daban objetivos y entonces repartían esos resultados de mayor productividad un poco más para el sindicato, un poco más para la empresa. Esa relación fue muy buena y fue muy buena, bueno, pues estamos hablando desde hace más de 30 años, ha sido muy buena. ¿Qué sucedió ahora, Pascal? Que en efecto todo hace indicar que Francisco Hernández Juárez, un dirigente que ha estado ahí todo el tiempo, bueno, ha sido dirigente del sindicato de telefonistas desde 1976, Francisco Hernández Juárez. No, ahí sí ya es toda una vida prácticamente. Qué capacidad de permanencia, ¿eh? Qué capacidad de permanencia y qué falta de democracia. La verdad es impresionante, Pascal, lo que ha habido ahí. Y ha tenido últimamente también muchos problemas internos naturales por una dirigencia tan larga y entonces ha presionado, ha presionado a la empresa. En este caso, Pascal, está presionándola con un tema que la empresa dijo, bueno, no es viable. ¿Cuál fue el problema? Unas jubilaciones que fueran para los trabajadores nuevos, los que van a entrar, que se jubilaran como se estaban jubilando hace 30 años. Es decir, con solamente 30 años de trabajo. Es decir, tú entras a la empresa a los 20 años y a los 51 años estarías jubilado al 100% o 110% con bono de productividad. Obviamente, pues la empresa dijo, oye, esto es inviable. Y ahí se rompieron. Ahí se rompió esta buena relación de más de 30 años entre la empresa y el sindicato. Ahora, lo que está en discusión es si esas condiciones de jubilación aplican para los nuevos trabajadores o cómo, digamos, ¿dónde está el punto fino de la discusión? El punto fino es ese precisamente el que tú tocas, el de los nuevos trabajadores. La empresa le está diciendo, ¿sabes qué? Ya por la mayor esperanza de vida, no se puede en el dado caso jubilar a esa edad, tener que jubilarse o a los 65 años en edad normal o un poco más de edad en cuanto al trabajo. Entonces, el punto fino está en esos trabajadores, en los nuevos, lo cual quiere decir, obviamente, que el sindicato le está haciendo un guiño a los nuevos trabajadores para, obviamente, quedar bien el sindicato con los nuevos trabajadores. Y además le está pidiendo que entre nuevos otros 2 mil trabajadores. Telmex tiene 60 mil, pero Telmex se ha venido, bueno, pues digitalizando totalmente. Ayer, cuando entró esta huelga, mandó a decir en la Bolsa Mexicana de Valores un comunicado Telmex, donde Telmex avisa, oye, no va a haber problema en nuestros servicios, van a continuar tal cual, sobre todo telefonía fija e internet, que es infinitud en el de Telmex, van a entrar tal cual como los tenemos. ¿Por qué? Porque está digitalizado prácticamente todo. Con eso, lo que te quiero decir, Pascal, es que ha habido también una pugna, porque poco a poco han requerido menos trabajadores en Telmex. Entonces, también... Por la digitalización, justamente, ¿no? Exactamente, por la digitalización. Y bueno, pues ayer las acciones de América Móvil, que es la holding de donde cuelga Telmex, recordemos que América Móvil tiene tanto a Telmex como a Telcel, bueno, pues la verdad es que no se movieron prácticamente, subieron incluso un poco, o sea, la huelga no le preocupó mucho al mercado. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de solución? Oye, fíjate que inmediatamente se movió muy rápido Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, no ha habido huelgas en la Cuarta Transformación, si lo notamos, se han movido muy rápido para evitar las huelgas, se movió muy rápido, llamó a la conciliación, sentó a las partes en mesa de diálogo a la Secretaría del Trabajo, Empresa Sindicato, ayer mismo hubo una propuesta de la empresa, la están discutiendo, lo más seguro es que hoy puedan levantar la huelga, habría sido una huelga, pues de un solo día, una huelga que a mi gusto fue más bien, para Hernández Juárez puede decir, oiga, ¿saben qué? Aquí estoy, sigo siendo el sindicato. Tómenme en cuenta, exactamente. Ahora, Pepe, afectaciones a los usuarios, ya me decías, Telmex dice que ya una buena parte de su servicio está digitalizado, pero ¿esto puede implicar afectaciones de alguna manera? Para el usuario. Sí, sobre todo en el tema que tengas algún servicio que tenga que venir un trabajador de Telmex a verte, lo vayas. Si te falló ahora aquí el internet por una cuestión de que en frente de la oficina, en frente de la casa hubo un problema, una rama se cayó, en fin, esas cuestiones que tiene que ir prácticamente un técnico a vértelas, esas sí hubo afectaciones. De manera natural. Todo lo demás siguió bastante bien. Telmex casi no tuvo problemas ayer, lo cual le da un poco más la razón a la empresa de que está bien digitalizada. Ya. Ahora, ¿qué tan relevante sigue siendo, digamos, dentro de las actividades de la empresa, la telefonía fija? Por un lado, bueno, hay una mudanza importante de muchos usuarios a usar únicamente el teléfono celular y también hay muchos competidores. ¿Qué tan importante es en el negocio de Telmex la telefonía fija? Tuvo un auge, tuvo un auge con la pandemia en 2020 por el home office, por todo el trabajo en casa, todo lo que hizo, tuvo un auge en tener internet fijo en las casas o en algunas oficinas. Este fue el auge que tuvo, pero de ahí en fuera, realmente lo que hemos visto en telefonía fija es una disminución. Telmex se ha hecho pequeña frente a lo que es Telcel. Telcel, obviamente, es la parte medular de América Móvil. Telcel es la parte donde recibe mayores ingresos hoy en día a América Móvil. Vaya, la joya de la corona, si quisiéramos verlo, en este caso del grupo de LIM, es Telcel, sin lugar a dudas. Pepe, quiero preguntarte también por la petición que ha hecho la oficina del representante comercial de Estados Unidos sobre los derechos laborales en una maquila mexicana de Piedras Negras. Tengo que hacer un corte obligado, ¿puedes esperarme un par de minutos? Con gusto. Regresamos enseguida con Pepe. 7.38. Bueno, le decía también desde el inicio del programa que Estados Unidos presentó una nueva queja laboral contra México usando el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC para demandar que se revise si los trabajadores de la planta de autopartes de la empresa estadounidense Manufacturas VU en Piedras Negras, Coahuila, se les están negando sus derechos de libre asociación y negociación colectiva bajo los términos del Tratado Comercial Tripartita. Gracias, le agradezco mucho a Pepe Yuste que me haya esperado en la línea para hablar de esto. Es la quinta ocasión, ¿verdad, Pepe, que se utiliza este mecanismo? Es la quinta ocasión del uso del mecanismo de respuesta rápida laboral, pero en esta ocasión, Pascal, sí llamó la atención que fue Catherine Tai, la representante comercial de la Casa Blanca, quien ahora, en esta nueva modalidad de comunicación, lo está dando a conocer a través de Twitter y lo va a conocer en inglés y en español. Y lo va a conocer incluso diciendo, bueno, esperamos la colaboración de México, lo cual, se ha dicho de paso, sí, sí, sí ha pasado, sí ha sido, se han, lo han hecho bastante rápido y bien la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. Es en esta quinta ocasión. La más famosa, tú recordarás, Pascal, fue la de General Motors en la planta de Filau en Guanajuato. Y sí, es un proceso que se debe llevar con cierta, con algo minucioso, porque, fíjate, son, tienes que definir y tener elecciones para ver el contrato colectivo de trabajo y para definir quién es tu sindicato. Las dos cuestiones. ¿Quién realmente va a tener el sindicato? Y después de esto, si el contrato colectivo de trabajo realmente, tú estás de acuerdo o no con él. Son dos elecciones. Entonces, lo vimos en la planta de Filau, y esta, bueno, pues es la quinta ocasión que lo hacen. Me llama la atención la nueva comunicación de la representante comercial de la Casa Blanca, que le hago ahora sí tan palpable y a través de vía tuit. Y apenas dos días después de solicitar consultas para el tema de la política energética. Y dos días justo después de solicitar estas consultas para el panel de controversias. Lo cual quiere decir que le están poniendo mucha atención ahora sí a México, y bueno, hay que recordar quizá, este es un dato pequeño, pero hay que recordarlo, la representación comercial, obviamente sí es del gobierno de Estados Unidos, pero es propiamente del presidente, es de la Casa Blanca. Entonces, es una comunicación directa de Washington, la que está llevando esta parte comercial con México, y sí le está poniendo mucha atención, Pascal. Se ha llevado bien el mecanismo de respuesta rápida, y la verdad es que es una garantía para que en México no se trabaje con una mano de obra que sea barata, sino que realmente trabajes a través de productividad y de otros mecanismos más competitivos. Barata y controlada por un sindicato de esos que llaman blancos, ¿no? Que fíjate que esa es la parte buena de que tuvo esto, porque en efecto durante más de 20 años, 25 años, vimos el Tratado de Libre Comercio, un tratado que sí aumentó exportaciones, que sí hizo una transformación en la economía mexicana para ser exportadora, pero que no produjo aumento de los salarios reales, y esto sí te lo está garantizando. Entonces, bueno, pues, la mala es que sí es una verificación de tasa de Estados Unidos, que es chocante, desde luego. La buena es que sí está garantizando que la mano de obra no sea barata, como bien dices, con el sindicato blanco. Bueno, ¿y cuánto tiempo duran estos procesos, o cuánto han durado los anteriores, aproximadamente? Bastante rápido, ¿eh? La verdad es que han sido dos meses, no duran más, y todos han salido bien. Los cuatro anteriores han salido bastante bien. El que era la parte clave era el de General Motors, en Silao, por ser General Motors, la principal automotriz mexicana, por ser representante también en Estados Unidos. El sindicato de Estados Unidos estaba muy pendiente de General Motors, que hacían en México, y la verdad es que salió bastante bien aquí. Creo que la Secretaría del Trabajo y Economía han puesto mucho en su parte. Pues, Pepe, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. No, al contrario, Pascal, muy buen día, gracias. Un gran abrazo. Ahí está José Yuste, analista financiero y columnista del periódico Excelsior.